Al alrededor de unos 59 millones de kilogramos se exportaron en el sector pesca, equivalente a 354 millones de dólares en los diferentes productos, dijo Armando Segura, director ejecutivo de la Cámara de la Pesca de Nicaragua. Podemos decir que el comportamiento de este año 2022 fue bastante similar en términos de volumen y de valores al año 2021, pero en el 2021 se exportaron 352 millones de dólares entre los diferentes productos, como camarón de mar, camarón de cultivo, pepino, caracol, langosta del Caribe. Pescado y otros productos decía que se exportaron 352 millones de dólares. Este año, con las cifras preliminares que tenemos, las exportaciones alcanzaron 354 millones. Básicamente, un 0.8% de crecimiento, un poquito menos del 1%. Pero hay productos que demostraron un incremento importante, como el caso del pescado, como el caso del camarón de mar. En el caso del camarón de cultivo, los niveles de producción y exportaciones fueron similares al año pasado, según estas cifras preliminares. En el caso de la langosta, no fue un buen año. Este tuvo una caída del 20%. Bueno, las afectaciones principales para este recurso consideramos que fueron los huracanes Eta y Iota del 2020 y el Julia, que recientemente pasó. Son fenómenos naturales con los cuales no se puede hacer mucho, pero también hay otras actividades en la pesca de la langosta que tienen que ver con el comportamiento de este recurso, como la captura de la langosta, como la captura de la langosta fuera de talla, la langosta pequeña. En eso sí, hay cosas que se pueden hacer. Tanto las empresas como las autoridades nacionales y regionales, debemos aunar esfuerzos para combatir esta actividad de pesca de la langosta fuera de talla, que es una actividad ilegal y que afecta la producción y las exportaciones de la langosta del Caribe. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.